Bueno, el día de hoy estamos aquí en Friday Night Funkin y bueno, estamos jugando un mod que me pidieron muchísimo, o sea de verdad mucho que jugara Así que bueno, vamos a ver de qué va, no sé si estoy jugando la versión correcta, espero que sí porque me dijeron que jugara Mario Madness versión 2 Estuve buscando en todos lados pero no pude descargarlo así que lo estoy jugando online, entonces espero que sea el correcto, así que bueno, vamos a ver qué tal Ah mira, tiene animación, bueno, cinemática, no sé cómo llamarla, así que bueno, la vamos a ver, me voy a callar para poner atención Aunque bueno, no creo que hablen así, porque pues a ver, se supone que no hablan, porque hay una Among Us, les trajo un paquete Va a ser la cabeza de su tío o algo así Mario Ah, ok, ya, va a ser como la creepypasta de Mario supongo Bueno, creo que vi algo así que estaba como basado en la creepypasta de Mario Y es el Mario normal Bueno, pues poco más se puede comentar, ¿no? O sea, ¿qué puedo decir? Está jugando Mario y ya Ok, se murió el pendejo Naco La cara que pone Bueno, a la girlfriend le vale verga la Naca, güey Eh... Se le chingó la Play Ok, la animación está normal Ok, ya era obvio que iba a pasar eso Los ruidos que hacen, qué pedo Ok Eh... Bueno Pues se los llevó Mario, ¿no? Supongo Porque el mod va de Mario, así que pues obviamente se los llevó Mario Ok, la girlfriend es medio culerita, eh, la hija de su puta madre En este mod Trata medio culero al boyfriend Oh Oh, la voz de Mario está God, eh Ok, sí está God la voz de Mario Ok, no, sí le metieron a este mod, honestamente Ok, dice que no nos va a matar por ahora Parece que está desnuda, qué pedo Ah, pues es que es un demonio Ok, se va a chingar al Mario, ok No le jalaron sus poderes Ok, no le jalaron porque dice que es su mundo No le jalaron sus poderes No le jalaron sus poderes No le jalaron sus poderes Ok, y le jalaron sus poderes No le jalaron sus poderes Ok, lo jalaron sus poderes Ok, básicamente Si le ganamos nos deja ir Ahí está bien sacada de pedo La NACA de Girlfriend Así que bueno Espero que no esté muy difícil Si está difícil no lo voy a poder pasar Y se ve que está difícil Porque usualmente los mods de Creepypasta están muy cabrones Entonces si no lo puedo pasar Pues perdón Igual quería decir que si me quieren Recomendar mods Pues lo pueden hacer en los comentarios Este como digo me lo recomendaron muchísimo Entonces pues obviamente lo tenía que jugar Así que bueno vamos a ver La canción andaba chingy chingy Y ahorita ya está asustada que pedo Ok se me está laggeando mucho WTF Ok da igual la MAC Carrea tranquilos Bueno está normal ahora mismo O sea si está así todo el mod Entonces si lo pasamos Igual no dura mucho la canción Y creo que solo eran dos Así que bueno Ok Las animaciones están Están chidos la verdad O sea no están malas Las animaciones O sea Como digo al mod Si le echaron ganas la verdad O sea se nota Porque si hay unos que están Culeros Pero igual bueno Los juego porque dan risa O no sé O porque tienen tetas O algo así Pero bueno Y no es el caso Y simplemente juego este Porque me lo recomendaron mucho Y pues aparte Porque no encontré Ninguno de ese estilo De Pues ya saben de cuál es De cuándo subo Así que bueno Y bueno Un poco más se puede decir Por ahora Fácil Pero tampoco es que digas Uy qué fácil O sea Obviamente me equivoco bastante Porque no soy bueno Pero bueno Eso ya lo sabe Así que bueno Igual el mod Bueno la canción no es O sea no sé He escuchado muchísimo Mejores Obviamente Pero bueno O sea No me quejo Está bien la canción Es como No sé Como típica canción De creepypasta O sea El mod de creepypasta En crebilla Uno que sí está bien cabrón Es el de Sonic Ese sí está muy cabrón Me acuerdo que Se lo jugué una vez En Roblox Y estaba muy cabrón Ok Sentí todo el Mario Ok Me imagino que va a estar Más cabrón ahora Ok Ok Ya hay hongos ¿Te dan vida o algo? O será instagill No sé A ver Creo que son los hongos de vida Así que creo que no pasa nada Bueno Bueno Pues sí que pasa Ok Al parecer No me fijé Pero creo que Te van quitando vida Las putos hongos Igual lo vamos a intentar Otra vez Eh A ver Fuck Sí Oh Es que está bien cabrón Neta Cómo me caga Que tengan Como cosas así De instagill O cosas así Neta Se me hace una pendejada Pero bueno Oh fuck No lo voy a poder pasar O sea Lo aviso Chato O sea De una vez lo aviso Eh Lo voy a poder pasarlo Porque cuando vienen Esas cosas No sé Se me hace muy cabrón Poder pasarlas Ok Igual Si no puedo No sé Le bajo los gráficos Para que me vaya Más FPS O algo A ver si se puede Con esto Me imagino que sí Ya estamos Casi en la parte Creo que era como Por la mitad O algo así No sé Creo que le agregó Más tiempo No me acuerdo Ok Y voy a volver De regadas Literalmente Oh fuck Ok Si le voy a bajar Los gráficos Que le haga su video Igual no creo que me ayude Mucho eso O sea Haciendo esto No creo que vaya a poder Hacer mucho con eso Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Ok Si está cabróncito Lo hago La neta No sé por qué Me recomendaron Este mod Cuando soy malísimo Pero bueno Recomienden mods Fáciles Por favor Y ya Se puso modo Sexo Ok Voy a intentar Es que no sé La neta Le pico a lo pendejo Y más cuando O sea Literal Solo le pico Cuando veo una flecha ¿Sabes? Entonces Si veo algo Que es un hongo Pues le pico Por accidente Imagina Ya estoy valiendo Verga Ok Bueno Ya le bajé A los gráficos No sé Si me irá mejor Creo que sí Bueno Se supone Que debería de irme mejor De hecho Ni siquiera veo cambio Así que probablemente Me vaya lag Y tampoco es que vaya Haber mucho Mucha diferencia Antes Pero bueno Eh Ok No Si se diferencia What O sea Si va muy fluido Ok Creo que Me estoy equivocando menos O soy yo Ok Creo que Si me estoy equivocando menos Creo que si Ok Literal No era malo Solo Tenía que bajar Los gráficos Ok Obviamente No Sigo siendo malo Pero Ok Las Te va muchísimo mejor Ok Creo que voy a poder hacer algo Mejor O sea Que antes Sabes No sé si me explico O sea Creo que voy a poder llegar más lejos Fuck Ok Simplemente Pues A esperar No A la parte Esta Inseminada La que está Bien Bien Cabrón Ok Eh Pues no sé O sea No puedo comentar más del mod Porque no he visto casi nada Porque soy malísimo Lo siento Y es que no se puede cambiar la dificultad Es lo malo Bueno Igual no se lo hubiera cambiado No me gusta jugar en normal Ni en mi seabor Que van como más lento Y me equivoco más Ok Eh Bueno Ok Ya casi Casi Viene la parte Esta difícil No sé Si voy a poder Ok Es que esto Esta muy fácil Pero O sea Obviamente Fácil para mi Porque Bueno Para todos Creo Pero Obviamente Me equivoco Y eso Pero da igual Mientras me lo pase Ok Voy a concentrarme En lo máximo Ni siquiera voy a hablar Eh Ni siquiera voy a hablar Ok Y no Es que No es que Lo estoy dando A todos Ok Nada Está imposible Bueno Lo siento Gente No puedo pasar Esto Recomiéndeme Mods Más fácil Más fáciles Por favor Así que Bueno Pues Gracias por ver Y Nos vemos En un próximo Vídeo Ya después Lo intentaré Cuando mejore Un poquito Más Vídeo 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 Vídeo